Sé que el presidente Macri no puede ser lo mejor, pero yo prefiero a Macri que a una mujer pactada con el diablo como Cristina. Lo repito una vez más, prefiero a Macri que a Cristina, porque yo fui a Venezuela y allá estaba Cristina metida en la montaña del sorte, bañándose con sangre humana y porfetizando y metiéndose en negocios con el diablo. El plan del diablo era que esta nación se ve entregada en manos de él, pero el diablo se equivocó. Esto no es Venezuela, esto no es Venezuela, esto no es Venezuela, esto no es Venezuela, esto se llama la Argentina. Esta es la tierra, esta es la tierra, esta es la tierra, esta es la tierra. ¡Ah, mira! ¡Alguien tiene que adorar a Dios! ¡Oh, gloria! ¡Levanta manos si puedes! ¡Ingratitud! El único que pudo sacar a esa mujer del poder fue Dios. ¡El único! Porque lo que estaba era levantando una nación de vagos, el mismo sistema fallido comunista. Lo único que enseña la isla de la juventud en Cuba es levantar parásitos ignorantes, escuálidos, como los que están gobernando Venezuela. Homosexuales como el presidente de mi país, pactados con el diablo, porque nunca entendieron que había aventurado a la nación cuyo Dios es Jehová. ¡Gloria! ¡Número cuatro! ¡Jesú lloraba!